Quiero una chal para traérmela pa' ruatán Para en la noche darle pam pam Que sea de Barranquilla o Cali En la playa termina el party Para traérmela pa' ruatán Para en la noche darle pam pam Que sea de Barranquilla o Cali En la playa termina el party Calor, así calor Me tiene volando como avioneta La quiero con pinta, diablo qué sensación Baby, no sé si entiendes lo que te quiero decir Voy a robarte besos mientras andamos en jet ski Si quieres ver leones nos vamos pa' french ski Y a mitad de la noche voy a hacerte rookie Como un lunar en tu espalda voy detrás de ti Si te lo vas y tú te quieres derretir Vente, vente, coco, me quiero sumergir Quiero una chal para traérmela pa' ruatán Para en la noche darle pam pam Que sea de Barranquilla o Cali En la playa termina el party Quiero una chal para traérmela pa' ruatán Toda la noche darle pam pam Que sea de Barranquilla o Cali En la playa termina mu' el party Quiero una chal que por la noche me quiera Que tenga grande la cadera Si su movimiento de mí se apodera No party, no party, no party Si ya vienes pa' ruatán Donde nos vemos Toda la semana baby si quieres lo hacemos Nadie tiene que saber que tú y yo nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, el y el artista El futuro, dicen los palazos Small D, maybe the size of the AGAIN Navy the best Hasta para la baby